perfecto pues a ver si con este video ya puedes ir a cuando usamos el el z final abro lo que es el cualquier de mis perfil lo abro y ya esta aqui infinitas lna lo modifico le pongo lo que sea como lo hicimos ahorita letras no se ya cuando lo acabo lo guardo ya sabes save, save text y aceptar se me va a guardar aqui abajo en este documento ya con el con el modio solo le doy aqui y voy a abrir en escritorio o para tildescope la carpeta que me creo el z final aqui esta si la ves lo hago aqui aqui hasta que llego el documento abrir ya me la va a abrir como ves y le doy rest and racing esta aqui abajo ya le doy varias veces y ya seria todo esta carpeta es la que vamos a arrastrar al staff abro el staff ya sabes file open drift y aqui esta adentro de esta de data esta content en content le voy a dar doble click y aqui al lado tiene que estar esta tiene que ser tu carpeta original la del perfil original entonces agarro esta carpeta de aca que es la carpeta modificada y la pongo al lado de aqui el lado derecho y hay dos carpetas eso seria todo ya de ahi solo te vas al xbox y haces lo que te digo que te vas al xbox y haces lo que te vas a hacer 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 Gracias.